Es una presentadora de televisión y actriz mexicana que apareció por primera vez en el escenario de los 11 años en televisión. Por supuesto, ha realizado trabajos de actuación para programas exitosos como Cachún, Cachún, Ra, Ra. Con el personaje de Olimpia la disfrutamos en el matutino cada mañana junto a Omar Fierro y Luz Blanchet. Y por supuesto, en el programa de espectáculos Pasillo TV, que fue protagonista también de la exitosa comedia Una Familia con Ángel junto a Daniel Martínez. En cine participó en el doblaje de mi villano favorito como la señorita Heidi, en la película El Órax y en Piratas, Una Loca Aventura. Recientemente la vimos en teatro En Alquimia, Transmutación y en 12 Mujeres en Fugna. Con ustedes, la guapa y talentosa Laura Luz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a Laura Luz! ¡Venme además, qué cosa tan hermosa! ¡Ay, ay, gracias! ¡Ya me sentí mucho! Un placer, un placer que nos acompañes aquí con nosotros en Viva la Vi. Y Laura, fuiste parte del semillero de los Cachunes. Uy, sí, hace muchos años, pero la verdad es que fue de las cosas más extraordinarias, una experiencia única y sí fue un parteaguas en la televisión mexicana. Y además, todo lo que nos puedes contar, yo me sé muchas historias ahí. Queremos saber, queremos saber todo eso que nos tienes preparado aquí y estamos de lujo aquí en Vivaradín contigo esta invitada. Pues tenemos toda la semana, así que yo les puedo platicar lo que quieran. Es lo que nos está platicando de los cachunes, de los cachunes que ahí estuvo, todo lo que sucedió. ¿Qué te recuerda a esto cuando te ves en la tele? Fíjate que fueron cinco años que yo estuve de ocho que duró el programa y la verdad es que sí fueron unas grandes enseñanzas, aprendizajes, sobre todo de disciplina, porque nos traían trabajando, pero así, mira, a marcha forzada. Oye, pero sí funcionaba porque de ahí salieron grandes artistas. Sí, 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 la verdad es que sí hay mucho talento que ha salido de este programa. Desgraciadamente también se quedaron algunos en el camino, varios, pero bueno, de todo se aprende. ¿Alguna amistad que sigas llevando con alguien? ¿Con quién te sigas llevando, que sigas manteniendo algún vínculo? Sí, Lili Garza con Lupita Sandoval también, nos hemos encontrado mucho en teatro. Su hermana Licha Sandoval, que es una gran artista. Fíjate que Eugenio Derbez me contó varias anécdotas de ahí. El Eugenio. Uy, bastante fuerte. Eugenio, fue maravilloso esa aventura. Hacía mancuerna con Luis Ernesto Cano, que él ya nos encuentra. Sí, él es de ser. También trabajé mucho, pues, con Gerardo González a través de teatro musical. Entonces, con él siempre, cada año al menos coincidimos en algún trabajo. Porque me encanta también el teatro musical. Realmente un placer que estés con nosotros. Te vamos a disfrutar toda la semana y vamos a arrancar con esto que se llama En la Red.